Este viernes en Presencia Cultural, una conversación con Alonso Salazar, autor del libro La Parábola de Pablo, que relata uno de los capítulos más nefastos de la historia colombiana. Creo que el libro no es un expediente judicial, es un relato de unas circunstancias sociales. Y que inspiró la realización de una de las series televisivas más controvertidas de los últimos años. Él era un hombre demasiado desesperado y demasiado incapaz de aceptar que hubiese algún límite. Presencia Cultural, este viernes a las 10 de la noche, solo por TV Perú, mucho más que ver. Lo de Pablo Escobar es una historia de muerte, de principio a fin.